Una combinación muy divertida porque ya escuchando la canción se escucha como que una fusión diferente. ¿Cómo se dan esas colaboraciones? Mira, esta colaboración fue bien extraña porque yo empiezo esta idea con mi productor Roshan, que es jamaiquino también, igual que Shaggy. Y yo empiezo el tema y lo empecé a grabar solo con él y yo dije, pues tengo este tema a verlo con mi disco. Yo bajé pa' Puerto Rico y Nicki me fue a visitar porque teníamos unos shows allá que concidimos y me dijo, vamos pa'l estudio. He showed me the song, I fell in love with the song. I didn't know Shaggy was gonna be on it. Shaggy's a legend, you know, it's like when he told me Shaggy's gonna be in the song, I was so excited. The nucleus of it really is from Roshan, the producer. He approached me about it and we ended up, you know, cutting the track. And, you know, once that was done, you know, it hit me up and I'm like, okay, let's get the video done. Hey, 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 yo, yo quiero hacerte el amor. Hey, 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 yo. El tema habla del atardecer, de estar con esa persona que tú quieres estar. Y es como que bien verano. Pero no queríamos hacer el típico video en la playa con bote y chicas. No queríamos hacer algo diferente. The song is amazing. Great vibe, great energy. I've worked with Farruka before. You know, it's amazing to get me, him, and Nicky Jam on the same song. The song you want to dedicate, you know, and have a good time. And I'm very happy to be part of that, very happy to be part of the song. The song you want to dedicate, you know, and have a good time.